¿Qué es el colegio digno? Bueno, estamos acá reclamando sobre nuestros derechos, digamos, de un colegio digno que ya estamos cansados de que nos prometan y no hagan nada. Hace un año y medio que estamos esperando el edificio nuevo y la verdad que estamos en la nada. El año pasado hicimos una sentada, más o menos en esta fecha, y pasó un año y estamos peor que antes. Así que estamos luchando y pidiendo nuestro derecho, que es obligatorio, digamos, y a ver si se puede solucionar esto. ¿Se conoció ayer un video donde se veía que se había inundado una parte del colegio? Sí, se inundó la parte vieja del colegio. Igual tampoco fue tan así como lo mostraron, porque fueron dos cursos nomás que se inundaron porque estaban tapadas unas planetas. ¿Es algo que suele pasar a menudo cuando llueve? Sí, pasa muy a menudo. Por ejemplo, las paredes siempre están electrificadas cuando llueve, hay goteras, grietas, techos rajados, y siempre pasa eso. ¿Se conoció también que hubo una pérdida de gas en algún momento? Sí, fue así, que hubo una pérdida de gas, pero supuestamente dijeron hoy que lo iban a arreglar. Y con nosotros adentro. Así que también está eso. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad que estamos, digamos, muy mal por lo que está pasando. Porque esto ya pasa hace mucho tiempo, solamente que se hizo visible hace muy poco como por lo asentada que hubo. Y la verdad que es muy triste que nosotros estemos haciendo esto como alumnos. Y es feo que el Ministerio de Educación no nos dé bola sobre esto. Porque no podemos estar estudiando en condiciones masivas. Tenemos que estudiar en condiciones dignas. Y eso es lo que no está pasando allá hace mucho tiempo. ¿Han visto algún avance en la obra? Hace seis meses que no vienen a construir. Hablamos con el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa dijo que tenía que tener un permiso en la municipalidad para demoler. Hablamos con la municipalidad y dijo que ese permiso nunca llegó. Así que bueno, la verdad que nos mienten todo el tiempo. Nosotros estamos cansados ya de todo esto. Y ayer fue la gota que revolveció el vaso, digamos. Así que vinimos acá para que nos den un poco más de atención y a ver si nos dan soluciones. ¿Cuenta con el apoyo de la dirección en esta oportunidad con la manifestación? Bueno, esto que se hizo ahora fue parte de nosotros, de estos años. Algunos profesores que sabemos que siempre nos apoyan, le dijimos, le dimos a entender esto. Pero la directora se enteró ahora qué pasó. Algunos profesores vinieron, pero algunos tampoco se pueden hacer muy responsables porque los amenazaron también que le iban a poner sanción y un montón de cosas. Así que nosotros vinimos por nuestra cuenta, pero nosotros sabemos que los profesores nos apoyan, aunque no estén acá. ¿Cómo van a seguir con el reclamo? Bueno, si no nos dan atención y no vienen a dar una respuesta concreta, vamos a seguir acá toda la semana.